Dice un informe del TC, allá en el camino para anular la sentencia de los Eres y anistiar a Griñán. Señor Dalmau, o sea, esto ya parece de cachondeo total. No solo el gobierno va a indultar a esta gente, a los de los Eres, el mayor robo de la historia de Europa, de corrupción, que nos han robado a todos más de 800 millones de euros. Sino que ahora preparan una anistía para decir que no nos han robado el dinero. Que directamente el dinero nos han robado. Que han sido imaginaciones nuestras. Que esos 800 millones nunca han existido. ¿Esto qué es? Esto ya es el país de los bananos directamente. Bueno, aquí estamos jugando cuando estamos yendo contra la ley y estamos jugando con la ley. Lo que estamos provocando en sí mismo es que el pueblo español se encuentre totalmente indefenso ante los políticos. Y esto es muy grave. No se puede ir en contra de la ley. Pero es que no se puede ir en contra de los tribunales. Y no se puede ir en contra de nuestro tribunal máximo como nuestro tribunal supremo. O en su caso, antes estábamos hablando del Consejo General del Poder Judicial, puesto que el Tribunal Constitucional con Conde Pumpido está tomado. Esto es una barbaridad más. O sea, yo aquí, ¿qué aplicaríamos? ¿El indulto o la amnistía? Porque claro, es que este gobierno es capaz de aplicar las dos cosas. O el indulto, indultarle directamente porque el delito existe. O la amnistía cuando la amnistía no cabe dentro de nuestro cuerpo y no cabe dentro de la Constitución, como tantas veces hemos defendido y hemos dicho. Y la amnistía no existe, repito, no existe en España. Es que claro, estamos jugando contra hechos consumados. Esta persona que tenía que haber entrado en prisión y que tendría que estar en prisión ya desde hace mucho tiempo, evidentemente, es la cabeza visible de uno de los mayores robos con permiso del nacionalismo catalán y el clan Puyol. Porque ahí ya no sabemos si han sido más de 800 millones de euros como han sido los seres. Repito, pero es que el problema de todo esto es que nos estamos encontrando que los políticos o el político Sánchez y su cohorte de independentistas, y del Partido Socialista y los de Sumar, están manipulando constantemente la ley y las sentencias. Y cuando ocurre eso, el problema es que nuestros derechos y libertades fundamentales se sienten atacados desde la base. El principio de nuestro artículo segundo que decreta la soberanía nacional la perdemos en virtud al poder político. Y también perdemos directamente el ejercicio de nuestros derechos que nosotros cedemos al Estado en virtud a que un político o un enjambre de políticos como son todos estos, decreten lo que quieran hacer con nuestros derechos y libertades fundamentales. Ese es el verdadero problema. El problema ya no está en la amnistía o en el indulto, porque es que ya no cabe directamente, primero no cabe en la amnistía y segundo el indulto en este momento pues no está concedido. Tendría que firmarlo el rey en su defecto en virtud del artículo 62 de nuestra Constitución Española. Pero el problema es que en el fondo nos están atacando a la soberanía nacional y a nuestros derechos y libertades fundamentales.